Música Un saludo buenas tardes, más de 400 viviendas de 3 barrios de la capital almerense se van a beneficiar de las ayudas para la rehabilitación de edificios puestas en marcha por el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Vivienda y van a ser financiadas con fondos europeos. Por un lado, más de 250 viviendas ubicadas en el Barrio de los Pintores y en El Zapillo, que podrán optar a un fondo de ayudas de casi 7 millones de euros, cuyo acuerdo ha sido firmado recientemente. Esta línea de inversión se centrará en la rehabilitación de los inmuebles y la apuesta por mejoras en la accesibilidad y la eficiencia energética. El Ayuntamiento de Almería facilitará los trámites con un oficio, una oficina creada específicamente para ello, al igual que yace con las viviendas del patio y Estrella Polar en Pescadería, donde ese servicio ya ha sido adjudicado y las obras van a comenzar este mismo año. Rehabilitar el parque de viviendas en Almería, tan necesaria, con estas ayudas tan importantes. Estamos hablando de 152 y 102 viviendas, más de 250 viviendas, que se suman también a la RU de Pescadería, también con las 40 viviendas de Estrella Polar, que son municipales, y las más de 100 viviendas del propio edificio del patio. Yo creo que estamos poniendo encima de la mesa casi 400 viviendas, con unas viviendas que necesitan ya la atención y que si no fuese por el Ayuntamiento de Almería difícilmente podrían haber obtenido estas ayudas los propietarios. Y la Delegación de Educación exhibe desde hoy una exposición del Instituto de Agua Dulce, con motivo del día 8, Día de la Mujer. Es la primera vez que la sede administrativa se abre a la comunidad educativa y se prestará, a partir de ahora, a ser sede de los trabajos de los centros educativos. La exposición lleva el lema Trabajamos juntos por una educación inclusiva y de calidad y muestra tanto sus instalaciones como su oferta formativa y su día a día dentro y fuera de las aulas. La muestra ha sido realizada por los alumnos de primero de la ESO y se centra principalmente en la mujer y su papel en la ciencia. Hoy es el día en el que inauguramos la primera exposición de un centro público que viene a mostrar su trabajo en la Delegación. La intención es abrir este edificio, un edificio principalmente con una función administrativa, pues abrirlo a las ciudadanías en general, pero especialmente a nuestros propios centros educativos y a las familias, a los alumnos, y que sirva como reflejo del trabajo que hacen a diario. Hemos mostrado mucho el instituto con folletos, con carteles, con proyectos, con mis compañeros. Se lo adelantamos en nuestros titulares. Ayuntamiento de Almería, Junta Andalucía y Ministerio de Vivienda ya han firmado el convenio para la rehabilitación de 254 viviendas en los barrios de Los Pintores y El Zapillo en la capital. A partir de ahora el Ayuntamiento va a habilitar una oficina de intermediación para que estos propietarios que deben unirse en comunidades de vecinos puedan solicitar las ayudas que les permitirán, por ejemplo, rehabilitar las fachadas, restaurar las cubiertas y prepararlas para la instalación de placas solares o mejorar incluso la accesibilidad a los edificios con ascensores. Además, una vez finalizadas las obras, el Ayuntamiento de Almería va a reurbanizar todas las calles afectadas. En total se van a invertir 4,2 millones de euros en el barrio de Los Pintores para beneficiar a 152 viviendas y 2,5 millones al barrio de El Zapillo que van a repercutir en 102 viviendas. Después de muchas reuniones que hemos tenido con la Junta de Andalucía pues finalmente, como ya se ha ido viendo en distintas resoluciones de la propia Junta de Andalucía, tanto el barrio de Los Pintores en Almería con casi 152 viviendas como el barrio en El Zapillo, también otras 102 viviendas, se van a poder ver beneficiadas sus propietarios de estas ayudas que vienen de los fondos NES. Fue además uno de los temas que la consejera trató con la alcaldesa en la reunión que tuvieron la semana pasada con una ayuda de casi 7 millones de euros. También ya desde el Ayuntamiento de Almería se han mantenido reuniones con los propietarios y estamos trabajando ahora en formar esas oficinas de rehabilitación. En esa misma línea de rehabilitación de viviendas, el Ayuntamiento de Almería ya ha adjudicado también la prestación del servicio de asesoramiento y gestión de las ayudas del ARRU de Pescadería. Este es un paso previo a la licitación de las obras del patio y también en Estrella Polar, cuyas obras esperan poder iniciarse en el segundo semestre de este año. El contrato se ha adjudicado a la empresa Incomex Layers por un total de 132.470 euros por un periodo de 24 meses que va a arrancar 15 días después de la formalización del convenio. Por ahora la empresa busca un local en el bar de Pescadería en el que atender a todos los afectados para facilitarle a los vecinos la gestión de las subvenciones y el realojo de las familias que lo necesitan en Estrella Polar, donde las viviendas son municipales. Esa oficina va a ayudar a la constitución de las comunidades de propietarios y le va a ayudar también en la tramitación y justificación de toda esa ayuda, es una labor primordial. Pero además ya estamos trabajando para poder sacar en los próximos, a lo largo de este mes de marzo, en los primeros días del mes de abril, la licitación ya en las obras tan esperadas también del patio y de Estrella Polar, que evidentemente no la hemos podido sacar antes, aunque estaban ya los proyectos hechos y supervisados, porque no teníamos esa oficina. Y en algunos de los casos también vamos a tener que hacer el realojo de las personas que ahora mismo son los moradores de esas viviendas. Por cierto, que la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Luisa Cabrera, explica que el próximo lunes, después del Pleno, se reunió, en este caso el pasado lunes, después del Pleno, se reunió con los propietarios del parking de la calle Arraez, a quienes les explicó que la obra se ha realizado conforme al proyecto. Lo que hizo el Ayuntamiento, desde el área de urbanismo, fue encargar un peritaje para ver si se había ejecutado según proyecto y la obra también se había ejecutado según el proyecto y el proyecto respondía a la licitación que había salido en su momento. Ese peritaje, cuando ya se ha tenido, se le ha dado a conocer a los propietarios y dice que todo se ha ejecutado correctamente. Correctamente. Nos podrá gustar más el acabado o menos el acabado, pero ya son cuestiones de percepción, pero la tranquilidad que tenemos que tener todos es que las obras se han ejecutado correctamente según el proyecto que además cumple toda la normativa. En ningún momento el Ayuntamiento se va a negar a responder de las cuestiones que consideremos que hayan podido ser algún defecto, pero ni es un parking chapuza. Del equipo de gobierno al Partido Socialista, porque la concejal de su en el Ayuntamiento de Almería, Lidia Compadre, tras haber realizado una visita a la estructura subterránea de los refugios de la Guerra Civil en Almería, ha denunciado su estado de mantenimiento. Los refugios de la Guerra Civil es el atractivo turístico más visitado después de la Alcazaba y el mantenimiento de estos refugios le corresponde a este Ayuntamiento. El mantenimiento es pésimo, ya le decimos. Estos refugios se abrieron hace 17 años y a día de hoy no existe una cartelería grande a la entrada que indique que allí están los refugios, solo está señalizado en el suelo. Desde la pandemia ya no hay folletos físicos que puedan entregarse a los visitantes. El ascensor está roto cada dos por tres. No se puede salir por ninguna de las salidas de emergencia porque las puertas no se pueden abrir y no se pueden abrir porque están oxidadas y las raíces de los árboles las han envuelto. Además, las escaleras de acceso a las salidas de emergencia están llenas de las raíces de árboles. La hostelería ha protestado en este caso ante las declaraciones de Yolanda Díaz sobre el cierre de los bares y restaurantes. Defienden que los horarios amplios de la hostelería española son precisamente lo que valoran los turistas europeos y responde, por tanto, a empleo y a riqueza. Son desafortunadas, más que nada porque si un restaurante está abierto a la una de la mañana es realmente porque tiene clientes. Un establecimiento con un horario amplio genera más plantillas, genera más riqueza y, lógicamente, por eso pagamos más impuestos, pero sabemos que necesitamos ese horario para poder trabajar. Cuando todo el mundo mira a la hostelería de España con envidia precisamente por lo buena que es y por esos horarios amplios que tenemos, pues no entendemos estas declaraciones de la ministra. El sector primario sigue en pie de guerra en toda España, a pesar de que las negociaciones con el gobierno continúan. COAG, Asaja y UPA han convocado para el próximo martes 12 de marzo una gran caravana agrícola que va a partir tanto del Levante como del poniente almeriense y llegarán al puerto de Almería. Nos concentraremos en el polígono de La Redonda, elegido a las 10 de la mañana y también en el Pita, en el Arquián, al lado de la gasolinera que hay junto al Pita, también a las 10 de la mañana con nuestros vehículos agrícolas, tanto camiones como furgonetas. Saldremos en caravana a partir de las 10 de la mañana desde estos dos puntos para entrar en la capital almeriense y concentrarnos junto al puerto y allí llevar a cabo una reivindicación que es fundamental para nuestro sector y es que se acabe ya de una vez por todas con estas importaciones de terceros países que están totalmente descontroladas. En Página Política les contamos que el Partido Popular de Almería lleva al Congreso una batería de preguntas en torno al avance de las obras del AVE y lo hace atendiendo a la inversión realizada en los últimos ejercicios con respecto a la inversión que se preveía en los presupuestos. En total, en estos años, tan solo se han ejecutado un 24% de lo previsto, lo que compromete que la alta velocidad sea una realidad en el año 2026. Los populares piden, por tanto, al Ejecutivo Central un cronograma real de las obras y una previsión certera, ya que los plazos de las obras en licitación se acercan más al final del año 26 que a otra fecha, sin tener en cuenta que las obras del soterramiento en Lorca aún ni siquiera han comenzado. Los almerienses no somos tontos. Necesitamos que nos digan la verdad cuál es la fecha cierta para la llegada del AVE a la provincia de Almería. Es evidente que la fecha de 2026 es, a todo juicio, imposible de llegar. El mes de febrero ha registrado en Almería la cifra más alta de afiliados a la seguridad social, con 328.886 trabajadores. Así lo destaca hoy el secretario general del Partido Socialista, Juan Antonio Lorenzo, quien asegura que la generación de empleo, sobre todo femenino, se debe a las medidas puestas en marcha por el gobierno de Pedro Sánchez. El paro afecta al 15,38% de las mujeres, de modo que las cifras se han reducido a la mitad. El PSOE destaca que en nuestra provincia 90.000 mujeres se han beneficiado de la subida del salario mínimo interprofesional, mientras acusan al Partido Popular de Andalucía de dar pasos hacia atrás con la publicación estos días de un nuevo decreto. Un decreto que hace retroceder los derechos de las mujeres. Por ejemplo, suprime la obligatoriedad que tenía la Cámara de Cuentas de Andalucía de fiscalizar el presupuesto que se elabora y se ejecuta en materia de perspectiva de género. Eso lo ha suprimido. Suprime también la exigencia a las empresas de que presenten y, además, cooperen y colaboren y hagan seguimiento de planes de igualdad. Importante esto. Suprime los protocolos de acoso laboral y acoso sexual en las empresas y también suprime el fomento de la igualdad retributiva. Ese es el decreto que hace y que gestiona el Partido Popular cuando se trata de gestionar empleo femenino. El secretario provincial de los socialistas almerienses también se ha referido hoy al caso Coldo. Asegura que su partido aparta del poder político a cualquier sospechoso de corrupción y pide al Partido Popular que haga lo mismo. Es lo que está haciendo. Esas dimisiones que se están exigiendo pues son las mismas que se deberían de estar exigiendo aquí en Almería. El caso Mascarilla en Almería, que lleva ya más de tres años en tramitación, tiene implicados a personas que están en activo ahora mismo. Personas que están imputadas, el vicepresidente de la Diputación, el alcalde de Fines, que tenían que haber prestado declaración hace ahora exactamente dos años y no lo han hecho. Las decisiones que ha tomado el Partido Socialista de apartar a las personas que estaban supuestamente relacionadas con el caso Mascarilla a nivel nacional, ahora mismo están apartadas. Gente que no está ni siquiera en el sumario, que no está en el sumario. Por contra, el Partido Popular tiene una doble vara de medir. Está pidiendo dimisiones de gente y de personas que no están en el sumario cuando algunos parlamentarios o diputados del Partido Popular sí están, el señor Tellado o un tal Alberto. Y sin embargo, el PSOE está poniendo de manifiesto que es implacable ante la corrupción. El subdelegado del gobierno en Almería, José María Martín, ha asistido hoy a la presentación del programa de formación del Instituto para la Transición Justa, que se ha desarrollado en Carboneras, destinada a personas desempleadas. Martín ha asegurado que este programa trabaja con las personas en distintos puntos del territorio y centrado en la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo. Durante su intervención, ha destacado que se pretende formar a personas desempleadas en los sectores económicos que afloran gracias al proceso de transición energética que se está llevando a cabo en España. Pone en marcha una serie de cursos de formación aquí en Carboneras, específicamente dirigido para personas desempleadas como consecuencia del cierre de la central térmica y también para parados mayores de 52 años. Es una medida impulsada a través de fondos europeos con los que se trata de que se recicle y se dé una formación cualificada a estas personas para que puedan encontrar empleo, especialmente en temas de energías renovables y en temas de gestión de residuos, especialmente en estos ámbitos. Aquí en Carboneras, precisamente hay de momento dos cursos que ya se van a impulsar, en marzo y en abril, también para mantenimiento de plantas fotovoltaicas y también, como decía, para gestión de residuos. La Delegación de Educación abre sus puertas al alumnado de la provincia y exhibe desde hoy una exposición del Instituto de Agua Dulce con motivo del día 8M, Día de la Mujer. Es la primera vez que la sede administrativa se abre a la comunidad educativa y se presenta y va a prestar a partir de ahora a ser sede de los trabajos de los centros educativos. La exposición lleva el lema Trabajamos Juntos por una educación inclusiva y de calidad y muestra tanto sus instalaciones como su oferta formativa y también su día a día dentro y fuera de las aulas. La muestra ha sido realizada por los alumnos de primero de la ESO y se centra principalmente en la mujer y en su papel en la ciencia. Hoy es el día en el que inauguramos la primera exposición de un centro público que viene a mostrar sus trabajos en la delegación. La intención es abrir este edificio un edificio principalmente con una función administrativa pues abrirlo a las ciudadanías en general pero especialmente a nuestros propios centros educativos y a las familias a los alumnos y que sirva como reflejo del trabajo que hacen a diario. Hemos mostrado mucho el instituto con folletos con carteles con proyectos con mis compañeros. Hemos definido nuestra misión nuestra visión nuestros valores que nos representan como centro y nuestro lema para nosotros es muy importante juntos trabajamos por una educación inclusive de calidad. La genetista Aida Berenguel muestra a los vecinos del Alquián la importancia y utilidad de los estudios genéticos tanto para nuestra salud como la de nuestros familiares. Estamos en el pabellón del IES El Alquián lleno para la conferencia de la genetista Aida Berenguel organizada por la Asociación de Mujeres del Barrio ha servido para poner en valor la biogenética y para saber en qué medida influye en nuestra salud y en la de nuestros familiares. Darle a la sociedad un poco de idea de por qué es tan importante su genética que muchas veces tenemos muchas respuestas en nuestros genes y otras veces además esa genética nos permite hacer tratamientos de prevención no tener la enfermedad y entonces tratar sino intentar evitar o retrasar la aparición de la patología. Cada vez son más habituales y menos costosos los estudios genéticos con ellos podemos prevenir y anticipar muchos problemas. La tendencia que hay en España y en el mundo realmente es hacer una medicina personalizada y de precisión. ¿Eso con qué conlleva realmente? Que necesitamos conocer la genética. ¿Por qué? Porque hay un 1% nada más que nos diferencia a unos de otros pero ese 1% marca la diferencia de que tú toleres el paracetamol y yo no lo toleres y todos tomamos paracetamol cada 6 o cada 8 horas. Pues eso mismo con todo lo demás. También es importante ante un estudio genético superar el miedo a saber a esos resultados tras el mismo. ¿Qué va a recibir cuando hace un estudio genético? ¿Qué quiere decir y que realmente no es una bolita para que yo te diga es que tú te vas a morir de Alzheimer dentro de 28 años y 3 meses? Pero ojo que si tienes predisposición a Alzheimer quizás tienes que empezar a tener eso en cuenta y a llevar ciertos tratamientos ciertas terapias o estrategias realmente preventivas. Aida Berenguel ha sido profeta en su tierra y ha arrojado mucha luz sobre la biogenética su importancia y su vital aplicación en el mundo sanitario. El fotógrafo Ramón Basat se ha fallecido a los 92 años en Madrid. Un autor que formó parte de AFAL la revista especializada fundada en Almería y que pilotó la renovación de la fotografía española y que puso su particular granito de arena para cambiar nuestra forma de mirar y captar imágenes. Estamos viendo parte de la muestra Visit Spain dedicada a la obra de Amasat que estuvo expuesta en el CAF Centro Andaluz de la Fotografía aquí en Almería de octubre de 2023 a enero de este año. Ante esta triste noticia el Centro Andaluz de la Fotografía el CAF va a rendir homenaje a este fotógrafo exponiendo hasta el jueves hasta mañana 7 de marzo en este caso una de sus obras como imagen única Fondos del CAF en la sala Jorge Rueda. Además el 13 de marzo la próxima semana se proyectará su película Topical Spanish en la sede de la Filmoteca de Córdoba. Ayer arrancaba en la Universidad de Almería el curso flamenco Cante y Cajón impartido por el cantador almeriense Cristo Heredia y el percusionista Salva Martos incluida en la programación cultural de la UAL de este año académico donde se busca mejorar el conocimiento y la afición por el arte hondo una acción formativa que se va a prolongar hasta el próximo martes 19 de marzo Cristo Heredia se encarga de la parte teórica así como del apartado práctico de Cante Salva Martos iniciará a los alumnos en el cajón uno de los instrumentos de percusión básicos del flamenco introducirlo introducirlo y sobre todo crear afición que sea aficione que conozcan un poquito más este arte que es nuestro que es nuestra herencia cultural y que se sigan enganchando y que sigan creando afición entre ellos mismos y sus allegados que cada vez seamos más que no estamos sobrados en Almería de afición la verdad hacerle lo más amenas las explicaciones y ponerlos mucho a que hagan cosas a que investiguen a que por ejemplo como ahora se animen a hacer palmas dejarle alguna tareilla algunos vídeos que vayan viendo en página de sucesos les contamos que la Guardia Civil ha intervenido un cultivo indoor de marihuana en una vivienda de Almerimar en el ejido y ha detenido a dos personas por tráfico de drogas y enganches ilegales a la red eléctrica la operación Alcotán ha supuesto la incautación de más de 1200 plantas y 12 kilos de cogollos así como diverso material para optimizar el cultivo por otro lado se ha neutralizado el enganche fraudulento a la red eléctrica lo que supone un alto riesgo a sus moradores y vecinos el operativo que está viendo ahora mismo en las imágenes tiene lugar a mediados de febrero y estuvo tutelado por el juzgado de instrucción número 3 del municipio ejidense pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva www.interalmeriatv.com www.interalmeriatv.com